Tu sangre, herencia cósmica, alquimia, solve et coagula. Solve et coagula es una frase en latín relacionada con la alquimia. Significa disolver y coagular, o separar y unir. La sangre desde tiempos ancestrales ha sido considerada como sagrada. En ella se contiene vida, un universo en sí mismo. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre es el oro rojo, el preciado tesoro que maravilló a los alquimistas y a los magos. Este es un tema fascinante, así que te invito a quedarte unos minutos. Y si te gusta, pues dale like, dale a esa manita arriba, suscríbete y comparte para apoyar mi trabajo. Muchas gracias. Hola, deseo que estés muy bien. Si solo fuera un líquido vital, todos tendríamos el mismo grupo sanguíneo, pero no es así. Depende de si hay o no ciertas proteínas en tus glóbulos rojos. Estas proteínas se llaman antígenos. Tu tipo de sangre o grupo sanguíneo depende de qué tipos de sangre heredaste de tus padres. La sangre a menudo se clasifica de acuerdo con el sistema de tipificación A, B, O. Y dentro de estos grupos hay compatibilidades e incompatibilidades. ¿Qué tan magnífico es esto? En alquimia espiritual, la sangre jugó un papel fundamental para uno de sus principios, Solve et Coagula, pues observaron cómo el plasma se separa y de esa transformación elimina la materia preexistente para crear una nueva. Se dio el salto a la interpretación de la transmutación personal. Todo proceso de cambio profundo, personal o social requiere de la complementaria dicotomía destrucción-construcción, pues es preciso destruir el previo orden natural para construir el nuevo. También la sabiduría oriental se interesó por las propiedades de la sangre más allá de los elementos observables por la ciencia. En Japón, se tiene la fuerte creencia de que tu tipo de sangre tiene una influencia directa y marcada en tus rasgos de personalidad. En la magia, que deriva de la alquimia y del conocimiento hermético, el tipo de sangre se relaciona a los elementos. Nos fue dada con sus propiedades únicas y específicas para acompañar nuestra experiencia de vida. Es así que el tipo de sangre A se asocia al elemento tierra y se relaciona a seres muy sensibles, muy conscientes de su medio ambiente, que se benefician grandemente de estar en conexión con la naturaleza, que tienen gran predisposición para conectarse con las plantas, para cultivar, para hacer un jardín mágico en donde puedan ser visitados por hadas y otros elementales. Para los A, es conveniente involucrarse más en el conocimiento ancestral, en la mitología, la sabiduría druida, por ejemplo. El tipo de sangre B se asocia al aire y es por eso que en alquimia mágica se le considera a estas personas nómadas en esencia. No pueden estar en un solo lugar por mucho tiempo o haciendo cosas rutinarias, pues son personas que se conectan con todo lo que les rodea. Definitivamente hay un gran poder en su respiración y en sus palabras, por lo que todo lo que tenga que ver con procesos creativos y de comunicación se verán muy potenciados. Es altamente recomendable que los ve, dediquen buen tiempo a observar el cielo, las estrellas, porque de allí emanan grandes mensajes para ustedes. El raro tipo A-B se considera uno de los grandes enigmas y se asocia al elemento agua. Son personas que desde temprana edad destacan por su mente analítica y profunda. Son personas muy magnéticas, pero con tendencia a la introversión, quizás producto de saberse tan diferentes a los demás. Definitivamente estas personas están en su elemento si pueden vivir cerca del agua, si pueden pasar largas horas mojando sus cuerpos. De hecho, es el agua un oráculo muy poderoso para ellos, mediante el cual pueden recibir señales, presagios, incluso de los mismos seres del agua. Es sabido de gente con este tipo de sangre que conecta de inmediato con los pulpos, por decirte solo un ejemplo. La magia mediante el agua es altamente favorecida para estas personas A-B. El conocimiento de los opuestos, el yin, el yang, el trabajo de la dualidad son altamente recomendables. Para las personas O, estamos hablando de un tipo muy antiguo, por lo que se asocia a la casa, al fuego. Las personas con sangre O se caracterizan por su determinación. Son muy protectores, muy intuitivos, muy sexuales, muy conectados con las pasiones. Necesitan explorar sus pasiones y actuar en consecuencia. Una vez que se enfocan y deciden, logran prácticamente cualquier cosa. Es importante que los O se den la oportunidad de explorar su parte psíquica, que aprendan a meditar, a tener visualización creativa, a manejar su energía, que es mucha, y bien administrada les puede traer grandes logros en términos mágicos. Son grandes manifestadores. Pero hay que gestionar esas emociones, ese temperamento primeramente. Ahora, el factor RH es una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo. Si tu sangre no contiene esta proteína, eres RH negativo. Este grupo negativo, que representa apenas el 8% de la población, ha despertado la curiosidad de investigadores y conspiracionistas por igual, ya que el origen de la mutación que produce la sangre RH negativa sigue siendo un enigma para la ciencia. Precisamente por eso, se ha dado origen a muchas teorías, sobre todo de hibridación, con seres de otros mundos. La verdad es que nadie lo sabe. Sin embargo, los RH negativos sí muestran rasgos de personalidad muy peculiares. Son especiales en muchos sentidos. En magia, les conocemos como los cuidadores del tiempo, las semillas estelares, etc. Personas cuya intuición y cálculo del tiempo son estupendos. Estas personas tienen enorme predisposición para lo paranormal y para adentrarse al conocimiento oculto. Así que, como ves, nuestra sangre es altamente conductora, productora de electricidad gracias a los elementos metálicos que la componen. Es un ente vivo en muchos sentidos. Es un tesoro que nos da la vida. Honrar nuestra sangre es honrar la sangre del otro. Estar conscientes de lo que navega por nuestras venas nos hará estar más conectados con la vida misma y su sabiduría. Ya lo tienes. Cuida tu sangre. Ama tu sangre. Agradece a tu sangre. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.